Música Es muy lindo volver a seleccionar, a ponerse esta camiseta y bueno, el Pagan Win creo que también es muy lindo e importante para ayudar al equipo. Es el primer año que se juega el Super Rugby, es un año bastante largo se va a hacer, pero bueno, creo que el haber cambiado de Jaguars a Pumas, cambiar la rutina, eso a uno por ahí lo ayuda a despejar la cabeza, estar un poco más tranquilo y bueno, ojalá ese gaste no se vea reflejado y podamos meter esa intensidad que se necesita para ganar estos partidos. Bien, sigo entrenando igual que en la primera semana, espero que me toque, sé que bueno, acá juegan, entran 15 pero hay una lista de 23 y te puede tocar o no, hay que seguir empujando y entrenando y tratar de mejorar día a día, ojalá me toque, estoy esperando la oportunidad. Bien, creo que tuvimos un gran partido, creo que mucho de, creo que Nico también fue un gran partido, tú como Ronnie también fue un gran partido, creo que en todo sentido, creo que todos fuimos muy seguros, creo que cuando tenemos la pelota nos animamos, nos sentimos un equipo que con la pelota lastima y bueno, nada, muy contento por el partido y son de todos mis compañeros. Habíamos visto los videos, ellos suelen patear un poquito más, es otro juego, el del norte, venían del 6 naciones, que es un poco más lento, patean, es más táctico y nosotros jugamos totalmente al revés y creo que se adaptaron bien, terminaron ellos jugando un montón, se dieron cuenta por ahí que teniendo la pelota y jugándola nos iban a lastimar, así que se ve un partido que no lo esperamos así de su lado, sí el nuestro obviamente. Creo que la clave es tratar de nosotros manejar los ritmos del partido, llevar el juego a donde más nos conviene y bueno, tratar de siempre hacer nuestro juego. Es como jugar en un club, jugar en Jaguar hoy en mi club, aunque extraño mucho por ahí Guirapuca y nada, me divierte porque es un torneo que lo veía desde chico y bueno, estoy muy contento de poder estar ahí jugándolo con los jugadores que lo juegan, esto es lo que es lo jugador de Nueva Zelanda, Australia, que hay muchos que antes lo veía por la tele y hoy lo tengo al lado en la cancha. Acá se vive el rugby muy fuerte y bueno, la gente es muy fanática y siempre, nada, siempre que venimos, 10 puntos. Salís a la calle, la gente te saluda, en el club entrenamos, la verdad nos tratan muy bien y estamos bastante cómodos, así que nos gusta mucho venir acá a Tucumán.